El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, reaccionó respetuoso ante la decisión de las autoridades de la Asamblea Nacional que aprobaron calificar el pedido de juicio político en su contra. Indicó que espera que la Comisión Legislativa de Fiscalización lo notifique del proceso para ejercer su defensa y presentar las pruebas de descargo. Nuestro derecho es plantear toda nuestra defensa. Cuando conozcamos la integralidad de todas las denuncias presentadas, podremos entonces también presentar todas las pruebas de descargo que sean necesarias. Estamos muy tranquilos porque hemos cumplido con nuestras funciones. Se nos acusa de no haber cumplido con las funciones. Eso entendemos por los medios de comunicación, que es una de las acusaciones, no haber cumplido con las funciones. Si hay algo que hemos hecho es cumplir con nuestras funciones integralmente. Y frente a cualquier denuncia que se presente de jueces destituidos o cualquier otra, estaremos, por supuesto, con todo el respeto acudiendo a la Asamblea Nacional y presentando todas las pruebas pertinentes.